Buenos días, buenos días a darle con toda esta semana, sí señores. Hola, hola, ¿cómo están? Yo ya sé que les había dicho que tengan una súper semana, pero quería pasar por aquí personalmente a desearles una súper semana. Yo ya, maquillada, peinada, lista para arrancar mi día de grabación. Besotes gigantes, la mejor vibra. ¿Qué buscas? Pues si la niña daña la caída. ¿Qué es eso? ¿Estás buscando petróleo? ¿Es en serio? ¿Quién daña la caída? Estefanía Gómez. Sí, claro. DJ. ¿Qué está buscando él ahí? Que la niña Estefanía Gómez daña las cadenas y me toca arreglarlas. No, es de verdad. Es la energía que tiene hoy lunes. Ay, no lo puede decir. Es la energía, la reventó, caramba. Pues les cuento que hoy salí temprano de grabar, ya tengo cara de todo el día de grabar. Y, oye, ¿qué te pasa? Muestra tu carita. Buenas noches. Dime, vinieron a recoger. No, tú me recogiste a mí. Bueno, está bien, yo la recogí. Estoy tratando de ser romántica. Bueno, pues es que las mujeres también pueden ser románticas y recoger al novio. Al prometido. Soy tu prometida. Hey, hey, ¿cómo están? Hoy no los había saludado. He estado grabando desde tempranito. Parece de noche, pero no. Lo que pasa es que aquí en Bogotá está lloviendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Oigan, les tengo una info súper, súper chévere. Imagínense que mi amiga Carolina Manrique el sábado 27 de abril va a tener un taller de nutrición. Lo más chévere es que hasta hoy hay un precio de preventa. A partir de mañana los precios cambian. Hay cupos limitados. Son cupos limitados como les estaba diciendo. La van a pasar increíble. No necesitan saber de nutrición ni de nada. La idea es esa. Que vayan al taller y aprendan desde cero a hacerse su dieta bien chévere para estar siempre en forma. Van a tener dos invitados especiales. Mi amigo Francisco Bolívar y el doctor Mauricio Mejía. La van a pasar increíble porque en este taller siempre se pasa muy, muy bueno. Bueno, ya lo saben, sábado 27 de abril. Aprovechen que hasta hoy hay precios especiales. Les mando un besote. Buen día. Como buen novio, Sila viene a recoger hoy. Para que no digan. Hola. ¿Quién te vino a recoger hoy? Olita, hoy sí me viniste a recoger. Hoy sí me tocó a mí.